Estos son los dos looks de maquillaje y peluquería que vamos a ver Vamos a comenzar quitando bien la humedad del cabello Y secándolo, las patillas y la nuca hacia abajo Y la parte superior iremos secando hacia un lado y hacia otro para darle movimiento Vosotros podréis combinar los looks a vuestro gusto Vamos a ir con la plancha dirigiendo el cabello al lado que queremos llevarlo Luego sacaremos alguna punta hacia afuera Vosotros podréis hacerlo más marcado, menos marcado Y vamos a ir con la laca y el secador alborotando el cabello Para luego ir colocándolo a nuestro gusto Y vamos a pasar al maquillaje Vamos a empezar con uno más sencillo Vamos a aplicar la base de maquillaje El correo Lo vamos a difuminar bien bien Vamos a ir matizando la piel poco a poco Y aplicamos el coloré Una prebase en el ojo Y empezamos con una sombra clarita macarada Una tono más sala en la zona del centro hacia el final Y vamos a acabar para levantar el ojo Aplicando una en tono negro al final Uniéndolo con la parte inferior de las pestañas Vamos a dar una marroncita en la zona del hueso Y una clara en punto de luz Y vamos a hacer un eyeliner muy natural Desde la primera hasta la última pestaña Y acabamos con la máscara de pestañas Para los labios he elegido un tono clarito Y el segundo luz Partiendo de ese primero Simplemente vamos a dar más oscuridad en la línea del agua Con un lápiz negro Y vamos a usar un eyeliner que es plateado Encima del eyeliner negro que habíamos hecho Y para acabar Un labio efecto mordido Con un tono más oscurito En la zona central Sin llegar al contorno del labio Un poco más festivo Y podemos dejar el pelo tal como lo teníamos antes O en mi caso voy a pasarme la tenacilla Por la parte superior Y otra vez Vamos a alborotar todo el cabello Y ya vamos a ir colocando a nuestro gusto En este caso así con un poquito de tupe más levantado Este sería el último look Espero que os hayan gustado estos dos looks Ya sabéis que estoy en Facebook y en Twitter Si queréis ver más peinados Clicar arriba Y nos vemos pronto ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Gracias por ver el video.